6 y 7 queremos presentarles los resultados del censo. El Ecuador creció en más de 2 millones de habitantes, esto en una década, en 10 años. Anoche el Instituto Nacional de Estadística y Censos presentó el informe preliminar del censo realizado el pasado 28 de noviembre. Ellos han recalcado hay un porcentaje de error del más menos del 1 al 3% y que los resultados finales van a presentarse en agosto, aunque las cifras son bastante exactas. Hagamos una revisión de estos números. El último censo realizado en noviembre del 2010 arrojó los primeros resultados preliminares. Ahora el Ecuador tiene 14.306.876 habitantes, es decir, 2 millones de habitantes más que los registrados en el censo del 2001, según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Toda la información central del Ecuador, incluyendo sus mapas cartográficos, será absolutamente gratuita. Cualquier ciudadano a través de la página web podrá acceder a la información que entregamos de los censos económicos, de población y de vivienda sin pagar un solo centavo. En Quito, Alex Ceballos, ecualiza.